Y hasta parece que andamos por la sierra mi primo, de Durango Allá por Guanacelí y Tepehuanes Y arriba el sape mi primo Y arriba el sape mi primo Allá por la purísima mi pariente Hasta Caratlán de las Manzanas Y bailele, bailele, puro Pasito Blancense Sáquele polvadera Hero Hero Sáquele polvadera, bailele, puro Pasito Blancense Sáquele polvadera, puro Pasito Blancense